¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del profeta Ezequiel. En nuestra sección infantil, el cuento Los fantasmas no comen pescado. Con motivo de las vacaciones de Pascua, muchos niños pudieron convivir con su familia y conversar sobre diversos temas. Una mañana, Margarita le pidió a su papá que le hablara sobre la resurrección de Cristo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Los apóstoles creen ver un fantasma. En el santoral, te diremos quién es la patrona de los enfermos crónicos. Y el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí, en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El planeta de los ciegos En un planeta muy lejano de la Tierra, vivían personas muy semejantes a los humanos. Construían ciudades, trabajaban, formaban familias y casi todo lo que hacen los hombres y mujeres en la Tierra. Sin embargo, ellos tenían una gran diferencia. No podían gozar del arco iris, ni de los atardeceres, ni de las noches estrelladas, ni del color de las flores, ni del rostro de sus seres queridos. Seguramente tú te preguntarás, ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil. No es que las cosas bellas que he mencionado no existieran en su planeta, sino que todos los habitantes estaban ciegos. Si ellos pudieran ver, podrían gozar de las tres lunas que giraban alrededor de su planeta, de los atardeceres de sus dos soles, uno de color amarillo y el otro color violeta. También gozarían de sus mares transparentes y de las miles de flores gigantes y multicolores. Había tanta belleza en su mundo, pero lamentablemente no podían disfrutarla por su ceguera. Por más luz que ofrecieran sus soles y sus lunas, ellos vivían en una terrible oscuridad interna. Pero esta situación no habría de ser eterna porque, cierto día un científico de otro planeta descubrió con su telescopio el planeta de los ciegos. Se quedó admirado por la belleza que los rodeaba, pero se sorprendió más de que sus habitantes no pudieran gozarla a causa de su ceguera. Entonces, aquel científico generoso fabricó una nave especial para viajar a aquel planeta. Buscó al mejor médico de ojos y juntos emprendieron el viaje. Cuando llegaron al planeta, ofrecieron a sus habitantes la luz para los ojos y pensaron que todos se acercarían a ella para recibir la curación del médico. Sin embargo, no fue así. Solo unos cuantos, muy pocos, se acercaron a su nave y se sometieron a la operación del médico. El tratamiento les dio muy buen resultado. Los que antes habían estado ciegos comenzaron a ver poco a poco. Al inicio veían solo sombras en blanco y negro. Después, fueron viendo siluetas de colores y finalmente pudieron contemplar su hermoso planeta y a sus semejantes. Cuando descubrían la belleza que se habían perdido por años, brincaban llenos de gusto. Valoraban más las cosas y amaban más profundamente a sus seres queridos. Los sanos bendijeron la luz, la comunicaron a sus hijos y nunca se separaron de ella. Al ver los resultados, el científico pidió a los sanos que difundieran la noticia entre sus compatriotas para que todos se acercaran al médico y pudieran ver la luz. Sin embargo, al escuchar la noticia de los que ahora veían, muchos de los habitantes de aquel extraño mundo prefirieron ignorarlos y seguir en su oscuridad. Se preguntaban, ¿para qué intentar ver si siempre hemos estado ciegos? ¿Para qué cambiar si así nos sentimos bien? ¿Para qué mejorar si no conocemos algo mejor? Por más que el científico intentó convencer a todos sobre lo maravilloso de la luz, solo unos cuantos la aceptaron y los otros la rechazaron. Decepcionado de su misión, el científico decidió regresar a su planeta y llevarse también al médico. Preparó la nave y cuando estaba listo para el viaje, el médico decidió quedarse en el planeta de los ciegos. ¿Por qué te quieres quedar en este mundo? preguntó el científico. Porque posiblemente alguno de ellos se arrepienta de vivir en la oscuridad y decida buscar la luz, contestó el médico. No quisiera que su arrepentimiento fuera en vano. Me quedaré aquí para ofrecer la luz a quien la busque. El científico inició el viaje de regreso a su mundo, mientras el médico se quedaba en el planeta de los ciegos. Ambos habían descubierto que su trabajo era muy valioso, pero encontraron algo más importante. No se puede obligar a nadie a buscar la luz. No se puede obligar a nadie a ser mejor. No se puede obligar a nadie a ser feliz. Mientras el científico regresaba a su mundo, se decía Ahora entiendo mejor un refrán popular que escuché en uno de mis viajes a la Tierra. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Resonancias de Fe Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés La voz amable de la radio Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos al programa 1006 de Resonancias de Fe En este domingo 14 de Abril ¡Qué rápido se ve el tiempo! Ya estamos en tiempo de la Pascua, en tiempo de Abril y lo importante es que cada día, cada momento, lo vivamos de la mejor manera. Todo este mes de Abril pedimos especialmente por los chiquillos, por las chiquillas para que crezcan en salud, para que crezcan en fe, para que crezcan en una actitud positiva ante la vida y para que los papás nunca dejen de dedicarles un tiempo para platicar con ellos y también enseñarles el camino de la fe. Porque si no lo hacen ustedes, queridos papás, ¿quién lo va a hacer? ¿Ustedes creen que en la escuela les van a enseñar? ¿Ustedes creen que en la calle lo van a aprender? ¿Ustedes creen que en la televisión lo van a hacer? ¡Claro que no! Niño que no aprende la fe en su hogar, será difícil que la aprenda. Y también tenemos que pensar, ¿qué país le estamos dejando a la infancia que en este momento está creciendo a los jóvenes del futuro? Yo por lo menos agradezco que a mí, mis antepasados, mis abuelos, mis padres me dieron un México en donde se podía transitar por las calles, por las carreteras donde el narcotráfico, si existía, casi no era visto donde se podía transitar por todo nuestro país donde estaba lleno de turistas que venían con la conciencia de que en México había tranquilidad, había paz. Yo no creo que será bueno heredarles a los hijos un país de narcotráfico, un país donde la droga se vende en cualquier parte, un país donde cualquier niño, cualquier joven puede caer en ella, donde cualquier niño, cualquier joven puede desaparecer y convertirse en uno más de desaparecidos. Por eso, ante las próximas elecciones, habrá que pensar en qué en México queremos. Pero vamos a un corte y al regreso, el cuento. Resonancias de Fe Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés La voz amable de la radio Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes te acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar El cuento para entender el Evangelio Escrito por el Padre José Los fantasmas no comen pescado Con motivo de las vacaciones de Pascua muchos niños pudieron convivir con su familia y conversar sobre diversos temas. Una mañana Margarita le pidió a su papá que le hablara sobre la resurrección de Cristo. Oye papá, ayer me platicaste que Jesucristo resucitó el domingo muy tempranito que aunque era muy pesada la piedra del sepulcro se abrió solita y que cuando llegó la Virgen María los apóstoles y las otras mujeres solo encontraron el sepulcro vacío y las mantas que habían cubierto a Jesús. Pero, ¿qué pasó después? Mira, mientras eso sucedía dos discípulos de Jesús regresaban muy tristes a un pueblo que se llamaba Emmaus sin que ellos se dieran cuenta Jesús, con la apariencia de un peregrino o caminante se les apareció y les fue explicando todas las profecías que decían que el Mesías tenía que morir en la cruz para salvar al mundo. ¿Y ellos qué hicieron papá? Poco a poco fueron comprendiendo todo se dieron cuenta que Jesús no había fracasado en su misión sino que al morir en la cruz había cumplido todas las profecías y lo más bonito de todo fue que cuando comprendieron todo reconocieron a Jesús y se dieron cuenta que había resucitado. ¿Y lo abrazaron y toda la cosa? No, no lo abrazaron Jesús les pidió que fueran a contarle a los otros apóstoles lo que habían visto y desapareció. Así que los caminantes de Emmaus regresaron a Jerusalén muy deprisa para contarles a los apóstoles que Jesús había resucitado. ¿Esos dos discípulos sí que fueron dichosos de haber visto resucitado a Jesús? Vaya que sí pero ahí no termina la historia. Pues sígueme y no me dejes picada papá. Ya voy no seas desesperada mira los dos discípulos llegaron pronto a Jerusalén buscaron a los apóstoles y les contaron su experiencia. ¿Y dónde los encontraron? Los encontraron en el cenáculo el lugar donde habían celebrado la última cena. ¿Y qué pasó después papá? Apenas habían recibido la noticia cuando Jesús se les apareció. Y todos se espantaron porque pensaban que se trataba de un fantasma. Pero Jesús no era un fantasma. ¡Claro que no! Por eso primero trató de calmarlos y les dijo la paz esté con ustedes. Pero como los apóstoles no podían creer lo que veían Jesús quiso darles una prueba de que no era un fantasma y que estaba vivo. ¿Y qué hizo? Primero les pidió que lo miraran bien y que lo tocaran pero como los apóstoles seguían dudando les pidió que le llevaran algo para comer. Los apóstoles le llevaron un trozo de pescado y cuando lo vieron comer comprendieron que no era un fantasma y se pusieron felices. ¡Qué bonito! Para que ellos no tuvieran miedo sino confianza y creyeran que había resucitado Jesús tuvo muy buenos detalles con ellos. Jesús no quería que nadie se quedara con dudas. Así es y Jesús terminó diciéndoles se han cumplido todas las profecías todo lo que dijeron Moisés los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Margarita se quedó muy contenta con la explicación de su papá. Los dos dieron gracias a Dios por el perdón que les había traído Jesucristo y le pidieron que los acercara a Él cada día más. Este es un cuento escrito por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para Entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias está tomado del capítulo 24 de San Lucas versículos del 35 al 48 y dice así. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero Él les dijo no teman soy yo ¿por qué se espantan? ¿por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies soy yo en persona toquenme y convénzanse un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos les dijo ¿tienen aquí algo de comer? le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos después les dijo lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto queridas hermanas hermanos nuestro Señor Jesucristo no quiso que su resurrección fuera solamente un acontecimiento maravilloso guardado en los secretos sino más bien un acontecimiento que diera certeza a sus discípulos de que la muerte no es el final de la vida cuando se está unido a Dios cuando se vive el mandamiento del amor por esta razón después de resucitar Cristo no ascendió inmediatamente a los cielos sino más bien decidió aparecerse durante 40 días a sus discípulos especialmente oígame bien los domingos para que en ellos no quedara la menor duda como la que había tenido santo Tomás sino que más bien tengan la certeza absoluta de que Jesús está vivo solamente así cuando desaparezca Cristo físicamente del mundo podrán creer también que Él está vivo en medio de nosotros y que sigue haciendo maravillas en medio de nosotros Jesús no quiere que lo confundan sus apóstoles con sólo una visión o un fantasma o un deseo una apariencia quiere que comprueben que está vivo en cuerpo y espíritu y aunque su cuerpo es un cuerpo glorificado que puede aparecer y desaparecer atravesar paredes viajar distancias a alta velocidad mantener las llagas totalmente cicatrizadas Jesús quiere que lo sientan cercano y por ello come con ellos pero más que como una necesidad física de hambre lo hace para que sientan el valor de la convivencia humana el compartir la fe al igual que se comparten los alimentos y así que ellos comprendan aún más el valor de la eucaristía la santa misa que les dejó como testamento de amor así también cada vez que nosotros nos unimos en la santa misa sentimos que Jesús también está con nosotros compartiendo el pan que estamos invitados a su mesa y que como los discípulos de maús también nos ayuda a comprender las escrituras que no siempre entendemos con facilidad así pues demos gracias a Dios porque su resurrección nos ayuda a todos a creer que esta vida es pasajera que nuestros familiares difuntos están ya en su presencia y que nosotros gracias a su resurrección a su amor y al pan compartido que nos da en la eucaristía podremos un día resucitar con él y ahora en este momento vamos a escuchar el santoral ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana el 14 de abril se celebra a Santa Liduvina patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo nació en Holanda en el año 1380 hasta los 15 años Liduvina era una muchacha como las demás alegre simpática buena y muy bonita pero en aquel año su vida cambió completamente un grupo de jóvenes de su edad le invitó a patinar sobre hielo y en pleno descenso por la montaña uno de sus compañeros por alcanzar a los que iban más adelante apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino arremetió violentamente contra ella dejándola en el hielo medio muerta y con la columna vertebral partida la llevaron a casa pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer la pobre muchacha empezó desde entonces un martirio su estado de salud empeoraba continuos vómitos jaquecas fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo en ninguna posición podía descansar la alta fiebre le producía una sed insaciable los médicos le declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieran lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia sin embargo comenzó a unir sus sufrimientos a la pasión de Cristo y así dio testimonio de vida la enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo una llaga le fue destrozando la piel perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela completamente paralizada solamente podía mover un poco el brazo izquierdo en los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla en el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y la más aguda neuritis es decir la inflamación de los nervios le producía dolores casi insoportables parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver pero nadie la veía triste o desanimada sino todo lo contrario feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores y cosa rara a pesar de que su enfermedad era tan destructora se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar Liduvina murió el 14 de abril de 1433 día de pascua de resurrección el 16 de abril se recuerda a Santa Bernadita Zuberú la jovencita a quien se le apareció la Virgen de Lourdes el 17 de abril se celebra a San Aniceto que fue papa y mártir al beato niño Rodolfo mártir y a una mujer cuyo cuerpo se conserva actualmente incorrupto y me refiero a la Beata María de la Encarnación cuyo cuerpo permanece como si hubiera sido enterrado apenas ella nació en París en 1565 fue esposa fiel y madre de seis hijos tuvo el gusto y la oportunidad de ayudar a que tres comunidades religiosas ingresaran a su país que comunidades la de las Carmelitas la de San Francisco de Sales y la de las hermanas de la Cartuja por su ejemplo de verdad por su ejemplo y oración tres de sus hijas se hicieron religiosas y uno de sus hijos sacerdote el 18 de abril la iglesia recuerda la consagración de la Catedral de Puebla también se celebra a los mártires perfecto y eleuterio al cardenal Galdino y a San Francisco Solano este último nació en 1549 en Andalucía España estudió con los jesuitas pero después entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho el ejemplo de vida de San Francisco después recibió la ordenación sacerdotal aunque se contagió de tifo por ayudar a los enfermos se curó milagrosamente fue enviado como misionero a Lima Perú durante 14 años recorrió predicando más de 3.000 kilómetros desde Lima hasta Tucumán en Argentina las Pampas y el Chaco Paraguayo se ganó el afecto de todos los indígenas y murió en 1610 el 19 de abril se celebra al Papa León IX Cresencio el Obispo Élfego a los mártires Sócrates y Expedito a Emma y a Inés de Montepulciano Inés de Montepulciano nació en Montepulciano Italia en 1268 y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo fue una religiosa ejemplar murió en el mes de abril del año 1317 a la edad de 49 años y en su sepulcro se han obrado muchos milagros el 20 de abril se celebra a San Telmo se llamaba Pedro González Telmo pero el pueblo lo llamaba Telmo entró en la comunidad de los dominicos y se ordenó sacerdote el rey San Fernando lo nombró capellán de su ejército San Telmo ayudó a corregir vicios de los militares porque estaban acostumbrados a cometer excesos y crueldades en las ciudades que conquistaban también ayudó a que se organizaran los marinos y pescadores para que no fueran explotados murió el 14 de abril del año 1240 este fue el santoral de la semana aquí en resonancias de fe es momento de aprender más sobre nuestra religión esto es cultura y fe el 15 de abril se celebra al profeta Ezequiel que vivió en el año 598 antes de Cristo Ezequiel significa Dios es fuerte era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote Dios le dijo muchos no querrán hacerte caso porque tampoco quisieron hacerme caso a mí porque tienen cabeza orgullosa y corazón terco pero no les tengas miedo pues yo te daré una voluntad aún más fuerte que la de ellos y tan dura como el diamante al principio Ezequiel predicó en Jerusalén avisando al pueblo que si no dejaba su vida de pecado le vendrían terribles consecuencias y la destrucción de la ciudad como no le hicieron caso llegó el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad y se llevó prisioneros y desterrados a sus habitantes hasta Babilonia entre ellos iba Ezequiel a quien Dios le dio la encomienda de animar al pueblo en el destierro el profeta enseñó a los israelitas que aquel castigo no significaba que Dios los hubiera abandonado sino que los quería purificar y volver mejores a Ezequiel le hablaba Dios por medio de visiones misteriosas en una ocasión vio un carro de fuego llevado por cuatro seres vivientes con forma de león de toro de águila y de hombre el león significaba valor el toro la fuerza el águila la elevación hasta muy alto y el hombre la inteligencia esto significa que toda la creación representada por los cuatro seres le servirá y le obedecerá al creador y un dato interesante es que de estos cuatro seres la iglesia sacó la representación de los cuatro evangelistas Mateo Marcos Lucas y Juan como signo del poder absoluto de Dios Ezequiel tuvo otra visión donde veía un campo lleno de esqueletos de calaveras que después de recibir la bendición comenzaban a tener carne humana después de otra bendición los cuerpos adquirieron vida y resucitaron y Dios le dijo al profeta esto es lo que voy a hacer con mi pueblo ahora están como muertos y desamparados pero yo les daré nueva vida y los llenaré de bendiciones para anunciarle que la ciudad de Jerusalén y su templo serían destruidos Dios mostró a Ezequiel varias visiones y mensajes cuando se le murió la esposa Dios le dijo no llores ni lleves luto porque con esto les quiero avisar que cuando les destruyan la ciudad no les va a dar tiempo para dedicarse a lamentaciones otro día le dijo Dios échate al hombro el bulto con toda tu ropa y tus utensilios de trabajo y sal por la ciudad como quien viaja para el destierro y si alguno te pregunta qué significa esto les dirás que eso es lo que a ellos les va a suceder si siguen pecando tendrán que irse al destierro con sus ropas y utensilios al hombro en otra visión contempló que en una carroza bellísima viajaba la gloria y se alejaba de Jerusalén para ir a Babilonia con esto Dios le anunció que iba a abandonar por un tiempo a Jerusalén y así sucedió Jerusalén fue destruida más tarde el profeta vio que la carroza volvía otra vez a Jerusalén con esto se le anunciaba que la ciudad sería reedificada y así sucedió el pueblo desterrado volvió a tierra santa y en Jerusalén se volvió a construir el templo para darle gloria al Señor en una visión Dios le dijo te voy a mostrar cómo será en el futuro la religión verdadera de mi pueblo y le mostró un río pequeño el agua apenas llegaba hasta las rodillas y se podía atravesar fácilmente hasta el otro lado luego el río creció y el agua ya llegaba hasta la cintura el río siguió creciendo y ya el agua llegaba hasta el cuello y era difícil atravesarlo finalmente el río creció tan inmensamente que no se podía atravesar y sus aguas refrescantes regaron todos los campos de las orillas los cuales se llenaron de árboles llenos de muy buenos frutos y llegaron las aguas hasta el mar muerto que es súper salado y espeso y no tiene vida de ninguna clase y estas aguas que llegaron ahí transformaron las aguas saladas y las volvieron muy aptas para dar vida y se llenaron de peces y Dios le explicó que este iba a ser el futuro de su religión iría creciendo poco a poco hasta regar el mundo entero y llenar todas las regiones de frutos de buenas obras y convertir aquello que antes era maldad y daño en algo provechoso y lleno de bondad y así ha sucedido gracias a Dios la fe en él crece cada día más y más y sus frutos de virtudes y de obras buenas son maravillosos y muchos ambientes que eran como el mar muerto se volvieron llenos de vida espiritual gracias a la fe Ezequiel advirtió a su pueblo si uno que era malo se vuelve bueno se olvidarán sus antiguas maldades y se le premiará por la vida virtuosa que empieza a vivir pero si uno que era bueno se vuelve malo se olvidará lo bueno que hizo antes y se le castigará por sus maldades hasta aquí lo que podemos hablarte de este profeta Ezequiel y ya que precisamente en el libro de este profeta es donde se inspiran las formas de representar a los cuatro evangelistas te recordamos rápidamente a San Marcos se le representa con qué Raúl al evangelista San Marcos se le representa padre con un león a San Lucas cómo se le representa David a San Lucas se le representa con un toro a San Juan Sergio se le representa con un águila muy bien y entonces cuál es el que falta Mateo Mateo se le representa con un ángel así que ahí está la explicación de por qué en algunas pechinas es decir estas esquinas que están en las cuatro partes de las cúpulas o en otros lugares se le representa a los cuatro evangelistas con esto y por qué bueno porque el evangelio de Lucas empieza con un sacrificio y el toro es un animal de sacrificio a San Juan se le representa con un águila porque su teología es muy elevada y el águila se supone que es uno de los animales que vuelan más alto a San Marcos se le representa con un león porque se empieza en el evangelio con el león del desierto la palabra de Juan el Bautista y quién faltaría San Mateo a quien se le representa con un ángel porque justamente el evangelio de San Mateo inicia con la genealogía de Cristo y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso Conejo Blas esto es Palabras Mágicas con el mago Frank y su Conejo Blas hola a todos ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo si un saludo a todo el mundo menos a dos como que menos a dos Blas aquí no quieres saludar al angelito y al diablito a quien al angelito y al diablito esos que te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer a ver a ver Blas no te entiendo nada si mira ayer mi angelito me decía Blasito ayuda a esa viejita a cruzar la calle y el diablito me decía no la ayudes no la ayudes y luego el angelito si Blasito ayuda a la señora a cruzar la calle y el diablito que no la ayudes que no la ayudes y que hiciste bueno le hice caso al angelito pues hiciste bien Blas no hice mal porque la viejita no quería cruzar la calle la tuvo que atravesar a empujones ay Blas y luego el otro día se estaba quemando un bote de basura me dijo mi angelito corre traete una manguera traete una manguera y el diablito me decía no vayas no vayas no vayas y que hiciste pues traje la manguera pues hiciste bien no hice mal porque a la pobre señora le robaron los mangos a que señora a la manguera a la señora que vendía los mangos ay Blas a ver que te parece que la palabra mágica de hoy sea la conciencia y eso para que para que entiendas que la conciencia no son un angelito y un diablito peleando Blas sabes lo que es la conciencia bueno no se pero si se como se llama como se llama Pepe Pepe si Pepe Grillo es la conciencia de Pinoy bueno Blas es otra cosa la conciencia es esa vocecita interna que tenemos todos pero no necesariamente se llama Pepe no la mía se llama Frank Frank como yo si porque tu eres esa vocecita interna que yo tengo sin ti yo no podría decir ay Blas bueno pues esa voz que yo te digo es una voz silenciosa nada más eso me faltaba tener una conciencia muda no Blas me refiero que es una voz que nada más escuchas tú y te dice cuando algo está mal yo sé perfectamente bien cuando algo está mal cuando cuando está envuelto en hojas de lote porque si lo envuelves en hojas de madrid se llama mixiote no Blas algo que esté bien o esté mal es algo que tú sabes de manera intuitiva y lo notas fácilmente ¿cómo? bueno si haces algo y después de hacerlo te sientes tranquilo orgulloso y contento es que hiciste bien si sientes que te da pena o que no se entre en los demás pues hiciste mal entonces hasta que yo con las cosas me doy cuenta si es bueno o es malo no Blas para eso es la conciencia la conciencia te dice con anticipación si lo que vas a hacer es bueno o es malo ¿y cómo sabe la conciencia lo que voy a hacer? porque la conciencia se puede decir que es la voz de Dios la conciencia es la voz de Dios claro es una herramienta que nos regala Diosito para distinguir el bien y el mal lo único malo es que nos da la libertad de usar esa conciencia y entonces pues ahí es donde a veces cometemos errores ¿como cuáles? mira imagina que tú quieres una zanahoria no mejor me imagino que quiero tres bueno imagínate que quieres tres zanahorias ¿las compras o te las robas? no pues las compro ya ves tu conciencia te dice que robar es malo por eso las compras pero Diosito nos da la libertad de usar la herramienta y muchas veces hay gente que se las roba no me digas bueno pues es que la costumbre hace que a veces se deforme la conciencia si todos se roban la luz ah pues yo me la robo si todos tiran basura ah pues yo también si todos toman hasta emborracharse uy pues yo también Frank te voy a acusar con el padre José que andas diciendo que te emborrachas no yo no dije eso yo digo que hay gente que hace eso y como se puede hacer para evitar bueno pues para evitar esa deformación hay que pensar antes de actuar antes de que hagas algo pregúntate le gustaría a Diosito que yo hiciera esto y como voy a saber lo que quiere Diosito bueno a ver como sabes lo que quiere tu conejita pues le pregunto platico con ella conoce sus gustos ahí está acércate a Dios platica con él conoce sus mandamientos y ya deja de escuchar a tu angelito y a tu diablito si me caen gordos el otro día llegué tarde por ellos como que tarde por ellos si me decía el mi angelito blasito despiértate y el diablito decía no quédate dormido quédate dormido está muy buena la cama blasito despiértate que no te despiertes y por eso llegué tarde a quien le hiciste caso a ninguno de los dos entonces porque llegaste tarde porque se pasaron tres horas discutiendo ay blas mejor nos escuchamos en las próximas palabras mágicas amigas amigos estamos llegando ya al final del programa y no puedo dejar de mandar el saludo a los traileros transportistas de méxico y de eeuu para que lleguen con bien a su destino también a todos los enfermitos y darles los teléfonos de la parroquia de san cosme y san damián 5 5 5 5 6 6 7 7 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 4 4 y 5 5 5 5 7 0 5 59 39 5 5 5 7 0 5 59 39 especialmente por si quieren anotar a sus mamás en las misas gregorianas del mes de mayo en las que se pide diariamente por cada una de las mamás difuntas que son anotadas y recuerden que las misas no son solamente para ayudar a que se purifiquen nuestros difuntos sino también para dar gracias constantemente por todo el bien que nos dejaron y claro una mamá cuantas bendiciones nos dio por lo menos celebremos varias misas durante el año para dar gracias por su amor maternal amigas y amigos que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo chiquitines convivan con sus papás ojalá que los lleven de paseo o por lo menos que hagan algo divertido en casa hasta el próximo domingo en resonancias de fe señor te damos gracias por esta semana que estamos iniciando queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos el amor de las parejas la inocencia de los niños la sana inquietud de los jóvenes la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos te pedimos por quienes más necesitan de ti acompáñanos fortalécenos muéstranos el camino correcto danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden ayúdanos a crear un mundo más justo a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices si en estos días vamos a ser probados ayúdanos a superar la prueba y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia haz que nuestra muerte unida a la de Cristo sea el camino de la resurrección amén ahora tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe en Resonancias de Fe